Serios daños sufrió la unidad de la policía uniformada en la zona de Loica tras el sismo del pasado 27 de febrero, lo cual ha obligado a buscar todas las formas que permitan a la institución seguir prestando su importante servicio a la comunidad. En ese plano, la concejala de la comuna Mercedes Alléndez gestionó con el empresario Enrique Ayue la factibilidad de ir en ayuda de carabineros, el cual accedió prontamente donando en las horas recientes un móvil que permita apoyar el trabajo de los funcionarios policiales. A nombre de la institución agradeció el donativo al mayor comisario Ricardo Rubat. Dentro de las políticas institucionales está el reunirse constantemente con la ciudadanía y en una reunión que sostuve con juntas de vecinos del sector de Loica y de San Pedro manifestaron su preocupación y su incertidumbre ante la eventualidad de que no se construyese nuevamente el destacamento en ese lugar. Así que yo creo que esta es una señal de que ya tienen, parte de lo que ya había caído ahora, los carabineros van a estar haciendo servicio allá y van a salir desde allá a hacer servicio y van a contar transitoriamente con este destacamento móvil más un contenedor que también está instalado allá para la atención provisoria del público en ese sector, de la ciudadanía en términos generales. Respecto de la reconstrucción de las unidades afectadas por el sismo, el comisario Rubat dijo que el general director personalmente ha monitoreado las acciones a seguir. Bueno, él en su nivel estratégico también está evaluando, han evaluado al igual que en todo el país, los daños que han sufrido todos los destacamentos y hay una planeación estratégica en cuanto a los procesos de reconstrucción de los destacamentos y cuartel en términos generales que sufrieron daños durante el terremoto. Ya él, incluso acá en San Pedro y también en Alhue, destinó algunos recursos para reparar algunas situaciones menores, como daños en panderetas y cosas por el estilo, y requerimientos también que tienen los carabineros a nivel local. Con la satisfacción de haber cumplido esta importante tarea, la concejala Mercedes Alléndez agradeció el respaldo del empresario Enrique Ayue, el que ya ha hecho otros importantes donativos. Debo dar a conocer al público el haber tenido un contacto con un empresario amigo de la familia que nos está ofreciendo con muy buena voluntad todo su apoyo. Una vez que me conoció y supe que yo era concejal, me ofreció, te ayudaré en todo lo que sea para tu comuna, Toyita. Con ese cariño me ha tratado y lo ha hecho. De hecho, cuando fue el terremoto, a los dos días llegó, él nos está ayudando en todo tipo de cosas en este momento. Por ejemplo, nos ayudó para el terremoto, que estuvimos sin luz por más de una semana. Él mandó inmediatamente dos generadores de mantención de energía eléctrica para siete casas cada uno. Le asignamos uno a Bomberos de Enigüe, que sería la tercera compañía futura, y en la Brigada de Enigüe en este momento, Brigada de Bomberos, y la otra quedó para Camineros de Loica. Son dos servicios que en realidad se necesitan por todo el servicio que ellos prestan en las emergencias. Luego la autoridad recordó las gestiones realizadas para llegar a este móvil entregado en una ceremonia efectuada en el frontis del municipio. En contacto con Carabinero, en una invitación que se le hizo a la entrega de los generadores, él me dijo que podíamos darle un retén móvil, ya que quedaron sin retén. Y fue así como se fue gestando este buen proyecto. Él dice haberse contactado con dos empresarios más, que son de rodados y estructura. Y luego él la implementó y nos hizo llegar a nuestra comuna este valioso presente que no sabemos cómo agradecérselo. Pero don Enrique para mí es un gran amigo y con muy buen corazón, muy generoso. Gracias. 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 Gracias.